Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos y fríos días en este otoño que parece invierno en este país, en Uruguay, como todos los otoños, siempre parecen inviernos. Humedad, frío, baja temperatura, es lo que nos distingue, lamentablemente, de otros países donde hay nieve y hay frío seco. Pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho a las balas como debe ser, trabajando y produciendo material, como si. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema de la velocidad de red, sobre todo, de qué tipo de router comprar o qué tipo de router tener para que nuestra red interna, ya sea que tengamos en nuestro hogar más de una computadora, que posiblemente sea lo que suceda en muchos hogares, o un televisor smart y varios teléfonos celulares y demás. Es normal encontrar una red de computadoras en una casa hoy en día. Una red de computadoras se puede conformar por un teléfono inteligente, o sea, un smartphone, un teléfono común y corriente, un teléfono celular y una computadora. Ya con eso tenemos una red de computadoras, ¿está? Con dos nodos, o sea, dos dispositivos conectados a la misma red, no importa si es por cable o por aire, ya tenemos allí una pequeña red de hogar. Si a eso le sumamos una televisión inteligente o smart TV, como se dice normalmente, ya tenemos una red de tres nodos. Pero normalmente los integrantes de la familia tenemos celulares también. Entonces, generalmente en una red de hogar hay siempre más de dos nodos de red. Las redes de hogares, vaya, que no son tan sencillas como lo eran hace 20 años o 10 años, en donde posiblemente hubiera solo un dispositivo de red que fuera el ordenador, ¿está? Bien, empezando por eso. A las redes hay que optimizarlas, y más en este momento en donde precisamente en Uruguay está habiendo muchos cambios desde hace mucho tiempo. Antel, que es la empresa que nos brinda, es la empresa estatal que nos brinda conectividad a los uruguayos, ha crecido muchísimo y ya ha pasado la barrera de los 100 megabits, es decir, de los 100 millones de bits. Hasta cierto punto, tener una conexión megabits era más que suficiente, era demasiado incluso. Nosotros tenemos tres tipos de redes, la Ethernet, la Fast Ethernet y la Gigabit, hoy en día, ¿está? La Ethernet es una red en desuso que puede transmitir hasta 10 megabits por segundo, es decir, 10 millones de bits por segundo, 10 millones de ceros y unos por segundo a través de un cable de red o dispositivos que sean capaces de conectarse entre sí. Eso ya quedó en el pasado, hoy la mayoría de las computadoras ya tienen tarjetas megabit, o sea, Fast Ethernet o Gigabit, es decir, que ya pasaron el umbral de 1000 megabits por segundo, a eso nos referimos con Gigabit. Mega es un millón y giga es mil millones. Bien, hoy es la era de los mil millones, no es la era del millón. Y eso ha suscitado numerosísimos cambios y además numerosísimas opiniones, como todo. Les voy a contar una pequeña anécdota sin nombrar personas. Hay un establecimiento extremadamente grande aquí en la ciudad de la costa, un hipermercado extremadamente conocido, donde va muchísima gente a hacer sus compras, que tiene una góndola enorme de productos de informática. No una, sino muchas, pero ahora estoy pensando en la de los enrutadores, la de los routers y los access points o puntos de acceso. Fui dos veces allí. La primera vez dije, voy a cambiar mi router megabit por uno gigabit, porque además mi router Belkin no me está permitiendo hacer algunas cosas y es un router de calidad media, media-baja. Baja, en realidad yo lo definiría como de calidad baja. ¿Está bien? Sirve para la conectividad y poco más. Porque tiene muchas características, pero cuando las empiezas a activar a todas y las querés modificar o configurar, ya el router empieza a fallar. Entonces, y eso pasa con muchos enrutadores o routers. Bueno, entonces, ¿qué router comprar? Ahora, vamos a ver. Primero eso. Voy a establecer ese hipermercado, que posiblemente sea el único que tengamos en Uruguay, y voy a la góndola y digo, me pregunto a mí mismo, ¿cuánto estoy dispuesto a gastar por esto? ¿Hasta 80 dólares? Es más que razonable para un enrutado. Bien, hasta 80 dólares eran todos megabit. ¿Qué quiere decir que eran todos megabit? Quiere decir que por sus puertos, o sea, lo que se está viendo acá abajo, cada uno de esos agujeritos que dicen One, One, Lan y Lan, 1, 2, 3, 4, 5, numerados todos, cada uno de ellos puede transmitir a una velocidad máxima de un millón de bits por segundo. Pero vaya que Antel ya pasó esa barrera. Antel está por lo menos en los 120 millones. Y este switch, este router me permite hasta 100. Entonces digo, si yo quiero cambiar mi router, el de mi casa, que ya me proporciona la misma característica que todos estos de 80 dólares o menos, no voy a comprar nada. Entonces me fui. Pero qué raro que no haya algo de 80 dólares o menos que sea de tecnología gigabit. Es decir, que por esos puertos que se ven ahí, en vez de fluir millones, fluyan miles de millones de datos. Porque tenemos una empresa llamada Antel que ya transmite a más de 100 millones. Entonces, si mi dispositivo me corta la conectividad en 100 millones y yo tengo una conexión de 120 millones que le estoy pagando a Antel, por ejemplo, estoy perdiendo 20 millones de datos por segundo. Entonces si estoy pagando algo que no estoy usando. Si, si yo contrato una conexión de 120 megas de Antel y tengo un router de 100 megas, va a funcionar a 100 megas porque los otros 20 no van a poder ingresar a mi red. Es como tener una autopista de un determinado ancho y querer poner más automóviles de lo que el ancho permite. Es imposible. Voy por segunda vez al establecimiento y digo, está bien, voy a pagar un poco más de 80 dólares. Pues bien, ¿saben una cosa? Todos y cada uno de los routers que había ahí eran megabit. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. No puedo creer que todavía nos sigan vendiendo en routadores megabit. Entonces pienso en otro establecimiento. Otro supermercado que tiene precios caros generalmente. Que generalmente, el cual generalmente se lo asocia con productos de calidad. Que está diseminado por la ciudad de la costa, en Atlántida, en Lagomar. ¿Nos entendemos? En Montevideo hay un montón de casas. Uno de los pocos supermercados que vende productos tecnológicos de calidad. Mucho más caros de los que valen. Pero son de calidad. Bueno, llamo por teléfono a ver si tienen router gigabit. Y me dice el vendedor muy seguro de sí mismo. Usted no va a precisar eso. Y me dice, wow, ¿cómo que no voy a precisar eso? Y seguía afirmando y reafirmando que los routers megabit podían, más o menos, era esta la opinión, ¿no? Que podían funcionar desde el megabit hasta los 999 megabit sin llegar al gigabit. Por eso eran megabit. Yo le decía que no, porque todavía sigo pensando que no. Y él me decía que sí. Y me invitaba a ir ahí a hacer una prueba con los routers y todo. Y yo, pero yo estoy tan mal informado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Después de una sana discusión con el vendedor, que me pareció increíble, porque el vendedor generalmente considera un perfil un poco más bajo. Y te puede llegar a decir, no tengo router gigabit. Lo que le puedo ofrecer es esto, porque según mi experiencia, esto, esto y aquello. Pero esta persona no se detuvo ni siquiera cuando le dije, yo estoy en esto. Como diciendo, yo también sé de redes. Si yo también hace 20 años estoy, vamos. Bueno, entonces decidí no decir nada. No decir más nada y dejarlo así. Entonces, se cortó la comunicación. No sé qué fue lo que pasó allí. Después que hablamos un rato largo, miré el teléfono y eran 18 minutos. Increíble. 18 minutos hablando con un vendedor, discutiendo con un vendedor. Pero discutiendo bien, ¿no? No discutiendo en malos términos. Él convencido de su teoría y yo convencido de la mía. Entonces, yo dije, antes de buscar el internet, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo medir la velocidad de mi red interna? Porque comprar un router no solamente implica mejorar la conectividad que nos dan TELO, que nos da el proveedor de servicio de internet. Implica que los datos que fluyen por nuestra red, que ya dijimos que las redes de hogar no son tan sencillas como eran antes y son bastante importantes hoy en día. Implica que esos datos, entre esos dispositivos, los teléfonos, el televisor inteligente y demás, y las computadoras, fluyan a una velocidad de ráfagas por ahí adentro. Y yo es lo que quiero. Justamente eso es lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que hice? Medir la conectividad entre dos ordenadores en mi casa. Entre este, del cual estoy grabando el video, y mi ordenador personal, Torre. Y para eso hice un sencillo proceso. Sencillo proceso que si no se explica y no se entiende y no se conoce, no se le saca jugo. Lo hice con dos máquinas con Linux, pero probablemente lo puedas hacer con Windows también. No lo sé, no lo investigué. Bien, les voy a mostrar cómo hacer con dos máquinas con Linux y con un comando llamado Iperf. Perdónen los sonidos del exterior. No sé si el vecino está esperando a que yo termine el video para cortar el pasto, creo. Le pido disculpas. Entonces, ya me voy para adentro. Y los perritos que están jugando. Pero, vamos al procedimiento. Bueno, al parecer no. Falsa alarma. El vecino está dentro de su casa, tranquilo, y descansando, al parecer. Bueno, ¿qué tengo? Hay una consola Linux. Sí, una terminal Linux, mejor dicho. No una consola. Voy a agrandar la letra para que se pueda ver bien lo que voy a hacer. Igual no voy a hacer mucho acá porque ya lo tengo todo filmado de lo que hice. Se me ocurrió en un momento filmar desde lejos a las dos computadoras, pero era extremadamente difícil de hacer eso para mí dentro de mi casa. Tenía que haber... No tengo un lugar donde grabar los videos. Lo hago desde mi hogar, de mi living comedor, si se puede decir así, o que sale a la recepción, o los exteriores de la misma. Entonces, nada. Allé la mejor manera. Bueno, ¿qué les voy a mostrar acá? El comando es este. El comando que necesitamos en la terminal para poder hacer todo esto. Para conectar dos computadoras a la misma red, a través de un cable, no a través del wifi. Muy importante. Tiene que ser computadora, cable, router. Computadora 1, conectada por un cable al router. Y computadora 2, conectada por un cable al mismo router. No podemos hacer en esto ninguna excepción. Esto es así. Es como la regla de oro para empezar. Las dos computadoras conectadas por cable al mismo router. Y con el wifi apagado. Porque a veces las computadoras igual se conectan por wifi, aunque estén conectadas por cable. Especialmente Windows AC. Entonces, ahí queda una conectividad como intermedia en Windows muchas veces, que no nos permite hacer las cosas bien. Y muchas veces no nos permite ni siquiera navegar. Entonces, por las dudas, usemos Windows o Linux o lo que sea. Yo no sé si se puede hacer esto con Windows, pero sí con Linux, porque lo acabo de probar y ya tenía cierto conocimiento de la cuestión. Bueno, eso. Dos máquinas Linux conectadas por cable al mismo router y con el wifi apagado. Luego, este comando IPERF necesita ser instalado, porque normalmente no viene por defecto. Quizás en Kali, Linux y en otras distribuciones sí lo haga, pero en OpenSUSE no y en Linux Mint tampoco. Entonces, lo vamos a tener que instalar. ¿Cómo se instala? Este comando es para indicarle a la computadora que somos los administradores. S-U-D-O. El superusuario hace SUDU. SUDU, en este caso, apt-get install y perf, ¿está? Vamos a hacer eso en sistemas operativos DEV, es decir, Debian, Linux Mint, Ubuntu, etc. Y para sistemas operativos, para OpenSUSE, por ejemplo, así, es un poquito más sencillo quizás, no sé, ese es el que uso yo. Pero como este es el que uso yo, pero no estoy usando ahora, ahora estoy usando a Linux Mint Debian Edition, voy a utilizar el otro comando, el apt-get install, ¿está? Bueno. Hacemos esto, instalamos ese pequeño programa, que no va a ser de mucha utilidad, y después vamos a intentar instalar también el IPERF 3. La cuestión es que, no, aparte hay otro tema acá. No es IPERF install, esto es apt-get install IPERF. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. IPERF ya está en su versión más reciente. Ahora vamos a hacer lo mismo con IPERF 3. IPERF 3 ya está en su versión más reciente. Bien, perfecto. Tengo la computadora preparada, ¿está? En las dos computadoras voy a hacer esto. En la computadora A y en la computadora B. Tengo que hacer exactamente ningún procedimiento. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Cerrar la terminal. ¿Qué acabo de hacer? Instalar IPERF e instalar IPERF 3, ¿está? En las dos máquinas. Bueno, muy bien. Ahora, IPERF tiene una sintaxis tinta dependiendo de la máquina en la cual se usa. La máquina 1 va a ser el servidor y la máquina 2 el cliente o viceversa. Simplemente hay que entenderlo así. Hay que hacer, una máquina tiene que hacer de servidor y otra de cliente. No importa cuál haga de qué. ¿Está? Entonces, a la que haga de servidor, nosotros vamos a, después de haber instalado IPERF e IPERF 3, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir este comando. IPERF 3, ¿está? Estamos iniciando en modo servidor. IPERF 3, servidor, ¿está? Por eso es el "-s". El "-s", es una parte del juego de instrucciones o de la línea de comandos que nos permite darle atributos a los comandos. ¿Está? Este, en este caso, IPERF 3, espacio menos "-s", lo que le dice a la computadora es que se inicie en modo servidor. ¿Está? Server listening on 52001. ¿Está? No sé si lo dije bien, pero el servidor está escuchando, está escuchando conexiones, está preparado para las conexiones en el puerto 5201. ¿Está? ¿Qué pasa si yo quiero...? Yo, en realidad, cuando las personas que me conocen saben que me gusta tener el control absoluto sobre los sistemas que instalo y sobre las redes que configuro y que genero. ¿Está? ¿Y qué hago? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar control-C para terminar con el procedimiento anterior. Voy a poner clear, no exit, que fue lo que quise hacer hoy para limpiar la pantalla. Y esta vez voy a poner IPERF 3, espacio menos "-s", y voy a poner "-p", el puerto que yo quiera, 5201. En este caso, ¿está? O "-p", 2323, por decir algo. ¿Qué estoy diciéndole ahí a este ordenador con Linux? Le estoy diciendo, mirá, vamos a ejecutar IPERF 3 en modo servidor y en el puerto 2323. Server listening on 2323. Just read, just read. Ok, control-C, voy a limpiar la pantalla y ahora voy a hacerlo correr en el 5201, para que se vea que podemos controlar el puerto de conexión. Acá lo hay que tener en cuenta es esto. El IPERF 3 menos "-s", se ejecuta en la máquina que va a brindar los datos. En la máquina que va a recibir la conexión de la otra máquina y va a reportar datos a la misma. Entonces, a través del puerto 5201 en este caso. Así que así es la sintaxis correcta. ¿Qué pasa en la otra máquina? Imaginemos que ahora somos, ahora estamos en, esta la dejamos, a esta la dejamos corriendo así. Le ponemos IPERF 3 menos "-s", menos "-p", 5201, enter y chao. Y la dejamos quieta. Ahora vamos a la otra. ¿Qué hacemos en la otra? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En la otra tenemos que decirle con qué equipo conectarse. Entonces lo que vamos a hacer es casi lo mismo. IPERF 3. En este caso, client. El otro era server o servidor y este es client o cliente. O sea que ya no es "-s", este es "-c". Yo puedo tener varios servidores, varios "-s". ¿Y qué los distingue a cada uno de ellos? Su dirección IP. Entonces, si yo quiero pinguear, como se dice. A mí no me gusta decirlo así, pero quiero hacer pinga a un servidor o lo que sea o lo que fuere. Y conozco su dirección IP. Puedo ver si el servidor está activo, si está alto. Como quien dice, si está activo en la red, si está caído o lo que fuere. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desde la máquina cliente, tengo que... A ver si funciona esto. A ver. No importa. Lo que quise hacer fue cambiar el color de la consola así al vuelo para no confundir una máquina con otra. Entonces dijimos, tenemos IPERF3-C, que es el... Soy el cliente y quiero comunicarme con 192.168.0.33, por decir algo. ¿Está? O 34. O 220. Cualquier cosa en un rango entre 1 y 254. ¿Está? Yo tengo que conocer la dirección IP del servidor. Si no la conozco, voy a establecerle una dirección IP al servidor. Y luego vengo acá y se la recuerdo al cliente. ¿Está? En este caso, ¿qué está faltando? Yo puedo hacer eso. Si yo hago esto, va a dar error porque en mi red no existe un dispositivo con esa dirección IP y con IPERF instalado. O sea que el cliente va a tratar de comunicarse con la máquina 192.168.0.220 sin éxito. No va a encontrar que allí esté funcionando IPERF en modo servidor. ¿Sí? ¿Me explico? Así que voy a parar esto. Voy a borrar la pantalla. Tengo que saber. Eso y el puerto también, que yo no lo puse. Menos P. 5201. Bueno, que así era como estaba escuchando el servidor. De esa manera. Con esa IP y con ese puerto. ¿Está? Acá lo único realmente importante es esto. Debo conocer la dirección IP del servidor si quiero comunicarme con él. Y debo pasársela como dato IPERF en la máquina cliente. Una vez que yo establezco la comunicación entre los dos equipos, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos haciendo esto? Estamos conectando todo a un mismo router para ver a qué velocidad el router maneja sus puertos. Está, sus puertos Ethernet, sus puertos RJ45, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí puedo determinar el ancho de banda de mi red, el ancho de banda máximo de mi red. ¿Y qué va a pasar con este señor que me decía que cualquier router megabit era capaz de transmitir en 500, 600, 750 megabit por segundo? ¿Qué iba a pasar? El router tiene dos tipos de funcionamiento. Primero la boca de entrada, que es la boca WAN, que es por donde entra el Internet. Si por ahí entran 120 y el router está limitado a 100, van a entrar 100. Y después tiene otros puertos a donde nosotros conectamos otros dispositivos. Por ejemplo, computadoras a través de un cable. Y esos podrían funcionar más rápidamente también. Pero si la conexión, o sea, imaginemos un router que tiene puertos LAN gigabit, o sea, puertos para conectar computadoras a velocidad gigabit, pero un puerto 1 megabit. Los datos entran a 100 y fluyen a 100. No pueden entrar a 100 y fluir a 1000, porque el cuello de botella lo produce el puerto WAN. O sea, que si Antel me da 120 y yo tengo un puerto WAN de 100, voy a tener 100. O sea, no pagues por lo que no estás usando. Antes de cambiarte a una conexión mayor, fíjate si tu router sirve. El de Antel sirve porque el de Antel ya viene preparado para esto. Pero los routers que vos pongas en tu casa, a partir de ahí, que es una cosa de seguridad, que vos tenés que tener un router propio. No podés tener solo el de Antel. En ese caso, averigua bien qué es lo que vas a necesitar, porque podés estar comprando algo que te esté limitando y te esté haciendo perder plata. Perder plata en la compra del aparato y perder plata en la tasa de conexión de datos mensual que te cobra tu empresa por el servicio de Internet. Te espero estar explicándome correctamente. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando medimos el funcionamiento de un router Belkin, común de unos 40 dólares aproximadamente. Y esto ya lo hice también con un Linksys y en los dos casos pasó lo mismo. Les voy a mostrar el resultado del router Belkin. Aquí lo que tenemos es al reproductor multimedia VLC con los dos videos que yo grabé, uno en cada máquina. O sea, cuando hice este procedimiento, puse un grabador de pantalla, que es el Simple Screen Recorder, en cada uno de los equipos Linux que utilicé, a grabar la pantalla. Después lo que hice fue recortar los videos y ponerlos en un video solo. Disculpen la anchura de la letra con la escasa altitud de la misma, o con la escasa altura de la misma, porque probé de hacerlo de varias maneras, dividir la pantalla de varias maneras, pero en realidad lo mejor que me quedó fue así. Esto fue lo mejor que pude hacer. Bueno, bien, igual se va a ver bien. Distinguí claramente a las dos máquinas poniéndole iperf máquina servidor con el atributo "-s", e iperf abajo máquina cliente con el atributo "-s", quiere decir que lo que van a ver arriba es la terminal en acción en la máquina que usé como servidor, con el comando iperf, y abajo lo que van a ver en acción es la máquina que yo destiné que fuera la cliente. En este caso la cliente fue esta misma que estoy usando ahora para grabar el video, como decía recién. Y la servidor fue mi torre, las dos conectadas cada una por un cable al mismo router, ¿sí? No nos olvidemos de esto que es fundamental. La torre no tiene posibilidad Wi-Fi, por lo tanto no tuve que apagarle nada, pero en esta que estoy usando ahora, que es mi máquina laptop, ahí sí lo que hice fue inhabilitar la red Wi-Fi, para que no hubiera interrupciones y no hubiera ningún tipo de problemas, de nada, ni confusiones. Vamos a ver qué es lo que sucedió con esto, ¿verdad? Ahí voy a alargar el video. A ver, ahí se está reproduciendo, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es, en esta que tengo acá, largar el servidor, habilitar el servidor. Voy a correr el comando hiperf-s con el "-p", y el puerto. Ah, hiperf-s para decirle esto es un servidor, ahí vemos como apareció el cliente abajo. Hiperf 3, "-s", "-p", "-s", porque es servidor, y "-p", porque le quiero indicar el puerto, y le doy Enter. Server Listening on 5201. Muy bien. Y abajo, ahora yo me cambié de lugar y fui a la otra máquina, la cual voy a usar como cliente, y que tengo que decirle, tengo que indicar que va a ser un cliente, o sea, al menos C, la dirección IP, además del equipo, o sea, a este le tengo que indicar la dirección IP de este, y el puerto también. Ahí estoy indicando la dirección IP, ¿se ve? Y le voy a dar Enter, y cuando le dé Enter va a empezar a funcionar, van a empezar a funcionar los dos a la vez. Está muy interesante eso. ¿Ven? Ahí está. Accepted Connection, no sé cuánto, en la de arriba, y Connecting to Host, en la de abajo. Miren lo que sucede. Y esto es lo que vamos a analizar. Está la velocidad, el bitrate. Algunos ya, las máquinas están mandando paquetes unas entre otras y están calculando la velocidad de cada una. Ahora vamos a ver el resultado final. Bueno, ahí me quedó un poquitín. Vamos a volver un poquito sobre los pasos. Ahí. Si nos fijamos en las dos terminales, en la de arriba y en la de abajo, tenemos varias columnas, pero fíjense al final, el bitrate, la tasa de transferencia, el bitrate, no pasa de 100. Es decir, son 94, 91, ¿sí? Y en la de abajo, 96, 95, 94, o sea, en ningún momento esto, allí dice 200, 400, 750, 900. Está limitado a 100 megabits. Y este que yo tengo es un router que compré hace dos años en ese famoso hipermercado, no, tres años en ese famoso hipermercado que está, estoy pensando, perdón, cuatro años ya. O sea, que ese hipermercado sigue vendiendo lo mismo, lo mismo año tras año. Aquí podemos decir, pero ¿quién es el encargado de las compras? Es una persona vinculada a la informática el encargado de las compras de ahí. ¿Qué pasa si el encargado de las compras le dice a sus jefes, che, tenemos que invertir en tecnología gigabit? ¿Qué le dirán los jefes? Nada, no sé, no entiendo nada, vos compras esto que se vende. Están llenas las góndolas de eso. Mientras yo entro a mi mayorista y ya hay router gigabit por 50, 60, 70 y 80 dólares. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que no se está comprando bien y si además no se está comprando bien, se está generando confusión. Hay gente muy convencida de lo que dice que está equivocada y además, como yo puedo estar equivocado, como cualquiera, ¿sí? Y todavía le están pasando los productos viejos e inútiles a la gente. Porque, vamos, ¿qué podemos decir? Sí, ante el recién, hace poco pasó la barrera de los 100 megabit. Va por 120. Mucha gente tiene 20 megabit de ancho de banda. Hay gente con un megabit de ancho de banda que es tristísimo, eso es lamentable. Pero, 20 megabit de ancho de banda, 60, y demás. Y bueno, la única conexión de hogares que pasa a los 100 megabit es una que pasa por poco. Sí, sí, yo entiendo. Pero, aunque dijéramos, no importa, cosa que me parece lamentable. Pero, si decimos que no importa eso, ¿qué pasa con la transferencia de datos entre computadoras en nuestra casa? Mi computadora tiene una tarjeta de red gigabit, esta. La torre, la armé yo con una tarjeta de red gigabit. ¿Para qué? Para conectarla a un router megabit. ¿Por qué? Simplemente es eso. Les dejo un montón de herramientas acá para que, como siempre, alguien tenía que decirlo, ¿verdad? En algún momento, espero no haya repercusiones con esto, porque el que mucho habla y dice muchas supuestas verdades, a veces, bueno, termina metiéndose en problemas, ¿verdad? Pero bueno, que venga el problema si viene por la verdad. Estos videos intentan enseñar. Somos profesores, yo no soy docente, soy profesor del área de informática en diversos rubros dentro de la misma, parte computación, parte informática, ofimática, trato de no darlo porque realmente no me interesa, no me gusta, pero es importante saber que ofimática, todos en algún momento tenemos que hacer algún curso de ofimática y está bien, lo hagamos como lo hagamos, pero la informática es, vaya, muchísimo más que eso. Eso no es nada dentro de la informática. Así que si pueden estudiar alguna otra cosa como hacer experimentos como este, lo que sea, podés ser técnico, podés ser ingeniero, podés ser profesor, podés ser un estudiante, podés ser una persona que no tiene ningún estudio académico, formal de informática, igual podés obtener resultados importantes. Esto no es solo para entendidos. Así que bueno, los voy dejando por acá y cualquier duda, consulta, lo que fuera, o si hay algún error en el video, como siempre pido, me lo hacen saber aquí abajo en los comentarios o los que me conocen me pueden escribir directamente al WhatsApp, al correo electrónico, al Facebook, al Instagram, bueno, hay miles de... Soy muy abierto y siempre dejo mis datos por todas. Bueno, un abrazo y vamos a reír. Y acuérdense, tecnología gigabit. Gracias por ver el video.